qué tal amigos hay mucho trabajo aquí en la casa hogar con las sábanas miren todos los tachos que sale a diario y eso que hoy aquella noche no ha llovido y pues empezamos ya a lavar tenemos la lavadora que silvia nos dio con mucho amor para nuestros perritos esta lavadora trabaja mucho aquí en la casa hogar pero los perritos están muy contentos con todas estas sábanas donde nos duermen vamos a colocar cuatro sábanas porque son medianas exacto lo vamos a colocar así detergente ahora si ven a ver acá vamos a poner en encendido y en lavado profundo porque como tiene bastante pelaje y tiene lodo y pues ya vamos a poner ya iniciar vamos a dejar aquí un tacho para poder lavar acá en la lavadora y lo demás vamos a lavar lo que es en el lavador de cemento porque como es bastante la lavadora no abastece así que trae el deja dejamos eso ahí y trae el otro vamos acompáñenos ya tenemos aquí listo todo el agua con espuma para estas sábanas así que a colocar todas y aquí vamos a utilizar unas botas 4x4 para empezar a miren está llena de esta manera todo se mezcla con el jabón de esta manera es como ayudamos a la lavadora porque la lavadora porque hay días que tenemos muchísimas sábanas sucias y nuestros perritos ensucian bastante y osvaldo y yo aprovechamos siempre que hacemos esto aprovechamos una bailadita y ya ven como va a quedar luego bien limpiecitas así es como está el agua miren a ver como como queda miren sucia porque tiene mucho lodo por las lluvias luego queda cristalina ya verán listo amigos miren esta es la última sábana que vamos a ver lo cristalina que sale el agua y ponemos acá en el bote ya estas son todas las que salió de los dos tachos las demás en la lavadora espero que les haya gustado una de las tantas actividades que se hace a diario en la casa hogar y esto vamos a prender para que seque y estas sábanas secan muy muy rápido exacto uy esto sí que pesa no 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 no